canal Puebla punto com Sagitario para ti en horóscopos con Claudia Contreras sacúdate las malas vibras ahora si que hazte una limpia de huevo de totola mi vida santa porque las cosas están complicadísimas Sagitario, estás debiendo mucho todo quieres, tienes que hacer estrategias para tener nuevos ingresos de lograr lo que quieres porque eres demasiado gastalora así es que sacudirse las malas vibras estás esperando una oportunidad de un crédito o un proyecto que pronto se dará me quedo Sagitario elige lo que quieres ver canal Puebla